Vámonos ricos con una cumbia sabrosa, una cumbia nuevecita, que nos echa y es mi gran amigo el señor Jorge Toski Grupo de los Chupetones, la cumbia llamada, llamada la cumbia, de la Lola, vamos a bailar dice Bailamos, cuando quieras chiquito Sonido, zapitario, zapitario Vámonos a bailar sabrosa, cumbia, cumbia de la Lola Bailamos, zapitario, zapitario Una cumbia chicota Una cumbia mamalona Para la banda de Nexigapa Que se abra el sabor A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver La banda de Ralliga y el Gabacho Para el Churrus El Pofocha Para el Betico A ver con sabor Viste Y se no se asusten No pasa nada Llegó la banda de Sáenz Anunciando su llegosa Lo dice el famoso Jorre La banda de Conta Son la Puebla El famoso Jorre Para el Vierre Para el Pikachu En el Gabacho Tu es Ritmo Suave Saso Oye, como dice Baila Goce como dice Sagitario, Sagitario dice Ritmo de luce oye, sonido, saizorio como te luce llegaron mis segundos todos los ángeles del infierno el famoso llorio el famoso infierno loco el famoso sombra para entrar manda la banda Ritmo de tambores dice el sol la luna brilla manda muy saludos pero con la voz de ardilla andale con sabor para toda la banda de Ritmo de delgabancho hasta Kansas City USA Ritmo de luce Ritmo de luce Sagitario, Sagitario dice sonido, saizorio como suena para todo el mundo oye, que sabes Ritmo de luce me tiene con la voz la misma bandota como me gusta la voz chingona la voz de Mr. Robot Ritmo de luce para el chingón y el chingón a la luce con ritmo y con sabor oye y el saludo va hasta su lupita la bella Pachupa, Hidalgo, Agoniza, Moreno, Jala, San Luis Potosí, Guadalajara, Puebla, y toda la Unión Americana Agoniza, Agoniza y Hacienda, para la banda de San Salvador el Seco, familia Bonilla, para Camero y Jaime Oye como dice, sonido sagitario